Luego de que se dieran a conocer algunas fotografías donde aparecen Gabriel Soto y Marjorie de Sousa jugando en una playa en Cancún y ambos fueran criticados, es la actriz quien ha decidido aclarar lo sucedido con el actor. Durante la transmisión del programa Ventaneando, la venezolana habló sobre la situación con Soto, quien cabe señalar, hace unos días ofreció una disculpa a su esposa Geraldine Bazán mediante un comunicado. Voy a aclarar algo, primero nunca estuvimos solos en la playa, hace unos días puse fotos en mi Instagram de todo el grupo haciendo meditación que siempre hacemos antes de entrar a escena. Ese día tuvimos un maratón de 8 horas en un camión y la verdad estábamos destruidos, por lo que nos bajamos a la playa todos. Había niños, familias y papás. No soy tan estúpida como para irme a revolcar a un lugar público con un hombre casado, no tengo necesidad de eso, señaló Marjorie. Por otra parte, mostró su disgusto por haber exhibido únicamente sus fotografías, y mencionó que existían pruebas que aseguraban su amistad con el actor. Solamente ponen mis fotos y eso no está bonito. Estoy segura que algo mejor viene en mi camino, porque Dios sabe cómo son las cosas, le mando bendiciones a todos los que me han insultado y señalado. Hay pruebas de que yo no estoy sola con el señor Gabriel, y todos saben que me llevo bien con él, expresó. Finalmente, hizo mención sobre el pensar antes de opinar, y agradeció a quienes se mantuvieron al pendiente de dicha polémica. Antes de juzgar mírense, porque hay muchas cosas atrás de uno, y luego uno se queda calladito. Muchas gracias a todos los que me han apoyado y por estar al pendiente, finalizó. Gracias. 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 Gracias.